Nosotros que justamente sufrimos lo que está realizando, lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en Haití, un país cercano, vecino a nosotros Haití es el país más cercano a nosotros, vecino totalmente vecino a nosotros, oigan y Pedro ha terminado en este momento de dar en la diana señores, estamos hablando de un país donde la inseguridad imperante donde la seguridad impera, pero muy sobre todo donde hace poco tiempo asesinaron al primer mandatario de su país cuando en un país asesinan a un presidente y todavía es la hora que no se sabe de quién se trató o quiénes fueron los asesinos los criminales, los bandidos los desarmados que se organizaron en turba en banda para matar al presidente de Haití pero peor aún nosotros los dominicanos hemos sufrido la condición de tener que ser los vecinos esa desgracia de tener que ser los vecinos de Haití oigan bien oigan bien porque tenemos una desgracia con el tema de los haitianos tenemos una desgracia con el tema de los haitianos hay que decirlo los dominicanos aquí al parecer dicen aquí fue que Dios se limpió el sudor pero con el tema de los haitianos es el diablo que nos va a llevar sí señor miren en Haití vamos a estar claros no hay seguridad en Haití Haití no tiene seguridad para nadie esta gente que en muchos de los casos igual que nosotros hemos pasado a favorecerles a llevarle alimentos a llevarle medicamentos y este es el pago el traidor tiene mala memoria los haitianos tienen mala memoria al parecer bandas de secuestradores de delincuentes armados temerarios y pidiendo altas sumas de dinero señores los haitianos han hecho lo que les ha dado la gana con la república dominicana nuestros hospitales están llenos de mujeres parturientas haitianas grupos que la pasan la cruzan a la república pero también tenemos que estar claros que los criminales como los que mataron al presidente Jovenal Mois en Haití están ahí andan ahí son organizados son asociaciones de malhechores y nosotros los dominicanos de este lado mirando para allá chupando bolones así estamos los dominicanos aquí chupando bolones mientras miramos simplemente lo que está pasando para allá el ministro de las fuerzas armadas de la república dominicana óigalo bien cuidado el ministro cuidado de defensa de la república dominicana no 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 si usted tiene miedo dígamelo porque si usted tiene temor beba agua tráiganle agua a este señor si tiene miedo para que si tiene que apretarse los pantalones desde el lado de la república dominicana el ministro de las fuerzas armadas si señor porque todos esos delincuentes criminales mafiosos ladrones asesinos secuestradores están allí a la vuelta de la esquina que pueden pasar ahí que no se mojan ni los pies para pasar para acá y con los chelitos aquellos que se lo entregan los guardias en frontera con eso pasan ellos los otros y los otros también y aquí tenemos que estar claros que estará